Es la chacarera, danza, música y voz de mi pueblo La piel de tu sentimiento vino de penas y sueños Alivio de la nostalgia cuando el pago está muy lejos ¿Qué duende te dio su magia? ¿Qué estrella tan alto vuelo? Que se me enciende la carne cuando me ganas el cuero Y la chispa de tu hechizo le prenden cuentes al pecho Y me baila y sube la sangre la chacarera sin dueño Que en trinchera con pechada la bailaban mis abuelos En el primer rezaba y le cantaban diablos con versos Aro, cuero y alma chango quítame del alma pena Quiero bailar con mi amada una ristra y chacarera Métela el aguero chango para mi flor santiagueña Chacarera santiagueña, magia y sentir de mi pueblo Queimoló la telecita en las arpas de tu fuego Para darle una leyenda y eternizar su misterio Para bailar chacarera, préndele un collo y huyo a tu alma Algarroba en las caderas y un par de lunas en las tabas En el corazón un grillo, mucha loja en la garganta Cultiva Chacarera embajadora de paz y amor sin frontera Gracias por mostrarle al mundo el corazón de mi tierra Con sus músicos, cantores, bailarines y poeta Aro, cuero y alma chango quítame del alma pena Quiero bailar con mi amada una ristra y chacarera Métela el aguero chango para mi flor santiagueña Camila el aguero chango para mi flor santiagueña Amor éndeme Amor 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 Amore Amor